ahora como ven amiguitos muy buenos días en primer lugar buenos días espero que se encuentren bien acabo de hacer un pequeño vídeo acá me han traído una moto lineal el problema es que cuando arrancas tiene un sonido acá en esta parte de acá y eso es por falta de mantenimiento ahorita lo voy a intentar prender y van a escuchar ahora como escuchen escuchen ese sonido entonces lo que voy a hacer ahorita es voy a sacar el arrancador para hacer su mantenimiento ahora lo que voy a hacer voy a retirar acá acá tenemos tiene que retirar este capuchoncito con un desarmador plano agarran ahí como ven y retiran y acá necesitamos una llave 10 acá es como ven para una llave 10 agarran ahí ahora como ven con una llave 10 sale acá lo que es este el cable de que viene del chanchito de del reraide del serenoide como llaman que viene acá para dar el arranque lo que es el motor de arranque sacan en su guardia y retiran lo que es el arrancador vamos a ver como ven acá está duro por eso es que se esfuerza y suena ese sonido que tiene acá lo que voy a hacer es voy a sacar esto para desarmar y para hacer lo que es el mantenimiento como ven ahí retiran con un desarmador estrella es fácil esto hacer mantenimiento como ven una vez aflojado retiran esto retiran acá lo que es la tapa de esto retiran esto retiran acá como ven sacan los retenes no lo merezcan con gasolina ahí y jalan lo que es la piña como ven acá está rozando esto hay que dar una pequeña lijadita con una lija fina y va a quedar ok hay que lavarlo esto hay que darle una lavada con gasolina esto es un chiquete y ya está ahora como ven amigos ya limpiamos sopleteamos lo lavamos con gasolina por dentro todo bien limpio ya secamos esto también lo lave con gasolina lo seque bien seco todo esto ahora como ven amigos yo agarro una lija fina así con esto lo lijo esta parte yo lo llamo piña esto otros no se como lo llaman así hago tanto para la lavada de la tvs también igualito y como ven ya quedo y como ven ya quedo ahí meten esto todo así sucesivamente lo van metiendo todos iguales así y y este de acá también igual y la vez colocado ahí como ven colocamos lo que es la piña ahí colocan su reten ahora colocamos ahora como ven ahí está el segurito si gustan sacan ahí meten así en este sentido y giran hacia así y giran hacia así miren agarran con un desarmador plano y lo giran hacia así es un poquito complicadito como ven ahí y entra ahí ahí está ahí empuja al cargón que se pegue a esta parte de la pila y en esta parte hacen el mismo trabajo agarran ahí corren hacia así se están dando cuenta ahí ahí y como ven ahí va quedando esto agarran el mismo así agarran con el desarmador y lo botan hacia así y y ahí como ven ya va quedando el otro así en el mismo trabajo agarran la puntita acá y pasen hacia para acá ya como ven como los digo agarran hacia así giran y engancha ahí como ven ya enganchó ahí todos ahora lo que vamos a hacer es vamos a buscar su sitio como ven esta parte de acá tiene ahí donde engancha ahí queda esto los ganchos quedan ahí y tapan no no pero acá falta colocan su rete ahí una vez que esta colocado colocan la tapa de nuevo ahí y espere ustedes ahora una vez como ven ya esta armado colocan sus dos este pernos con un desarmador estrella ya ajustan bien y colocan en la monta vamos a ver ahora colocan de nuevo acá tiene su arandela como ven colocan la arandela la tuerca número 10 milímetros ahora como ven amigos ya hicimos mantenimiento vamos a darle al arranque si arranca o no porque estaba sonando como ven amigos ya quedó simplemente estaba lleno de polvo por dentro lo lavé lo ligé lo que es este lo conozco como piña y ya quedó la moto tenía un sonido como ven ahí se acerca el trabajo ahorita lo que voy a hacer es voy a revisar sus luces la luz direccional como ven la luz direccional posterior tiene ambos lados acá en esta parte no tiene acá también no tiene lo que voy a hacer es voy a revisar porque es el problema si esta quemado un poquito o el cableado para revisar como todo este cableado esta metido dente esto sacan acá hay un tornillo acá acá no funcionan dos esto funciona con cuatro también lo tiran ahí y acá está el comando de las luces direccionales como ven no adelante no hay nada de luz no se adelante no hay como ven amigos acá tenemos el problema se ha saltado el cable esta roto acá vamos a buscar de este lado de acá es el cable donde esta espera ahí como ven acá tengo mi pilotito para comprobar dan para la derecha pilotito mediano es recién nacido prueban ahí si llega corriente como ven ahí está la direccional lo que es derecha ese es el cable celeste que baja del comando derecho ahora vamos a buscar el cable del lado izquierdo para la luz direccional pero acá ahora como ven amigos en este comando viene un cable celeste para la direccional derecha y un marrón ahí está este es este direccional izquierdo cable marrón este es un comando ahora lo que vamos a hacer es bien 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 ahora como ven a ver esto funciona con ya va para allá ahora como ven acá tenemos el cable de la direccional este izquierda acá le echo un bueno le pela un poquito el cablecito conecto ahí a ver si da ya como ven ya llegó así así tienen que verificar como esto ya no tiene arné agarran ahí lo pelan un poquito no más el cable y lo encintan y queda como ven ya lo encintamos bien tienen que encintarlo bien ahí bien encintadito como ven ya tiene acá la luz ahora lo que voy a hacer es voy a buscar de la parte derecha de la parte derecha es el cable celeste comprueban ahí como ven este es el de la parte derecha es un cable celeste que baja del comando derecho no del comando izquierdo para la luz direccional derecha ahora como ven acá también hice un pequeño ahí pelé ahí y como ven ya llegó una luz así de fácil nomás acá lo encinto y queda ahora como ven amigos ya hicimos una cosa que los quiero decir a todos tienen que verificar acá hay un un cable rojo y un cable negro el cable rojo es que esa entrada para la chapa que viene de la batería y el cable negro es de la chapa también que sale es salida de corriente y ese cable contiene corriente también y eso es lo que hace funcionar todo lo que es este el sistema de de luces de direccional salta y baja luz de todo eso tienen que verificar que no esté pelado por ninguna parte ningún cable rojo ni negro porque si el cable negro está suelto por acá y está pelado puede haber puede chocar en el chasis de la moto hacia tierra y se te va a quemar todo lo que es este tu ramal hace un cortocircuito por eso tienen que verificar como ven acá acá está aparece un nido de rata que lo han hecho este acá por decir hay un cable negro pelado este es positivo esto lo que yo hago es lo agarra ahí y luego echar cintita y evitamos cualquier problema ahora una vez hecho el trabajo agarran como así lo han encontrado el faro meten todos estos cableados así adentro ahora como ven amigos acá con el piloto prueba llega normal la corriente pero cuando tú conectas el poquito no prende entonces eso quiere decir que no hay tierra porque acá la tierra se ha volado ha habido un corte y se ha volado de acá colocas la tierra va a prender ahí un poquito ahí ven como ven lo quitas la tierra no prende como ven ahí no prende pero pones la tierra prende entonces eso también tienen que verificar bien ustedes cuando ven así con el piloto prueba así ahí llega corriente pero cuando tú pones el foquito como ven no prende pero tú buscas la tierra y ahí prende entonces así tienen que verificar más o menos ya ya tienen una idea de cómo es el sistema eléctrico que se hace espero que en algo les sirva el vídeo amigo y no olvidarse de suscribirse apoyarme en el canal suscribiéndose y dando su like eso sería todo gracias 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 y y y y y